Vamos a hacer el ejercicio 52 de la página 97. Vamos a leer el enunciado y a medida que vamos leyendo el enunciado, vamos a poner los datos del problema. Vamos a empezar. El enunciado dice, preparem un assortiment a dos tipos de bombons de 10 euros el kilo y de 15 euros el kilo respectivamente. Bien, pues ponemos los dos tipos de bombones que son bombones de 10 euros el kilo y bombones de 15 euros el kilo. A los bombones de 10 euros les llamaremos X y a los de 15 euros les llamaremos Y. Continuamos. El enlace del presupuesto es de 16 euros y en boli en preparar al menos 40 kilos. Pues el presupuesto es 600 euros y queremos preparar 40 kilos de bombones. Y pregunta, ¿quiénes restricciones de la composición del assortiment? Vale, la parábola restricciones es muy importante en este problema porque no te pide la solución del problema sino que diga simplemente las restricciones. Podríamos resolverlo pero no lo pide, ¿vale? Entonces la solución será más corta de lo que podría haber sido. Vale, nos dice las restricciones y son. La primera es 10X más 15Y menor o igual que 600 ya que es mayor o igual que 600 porque dice que 600 es el presupuesto que tienen. Por lo tanto, esto, esta ecuación, tiene que ser menor que 600 ya que si no se no podrían pagarlo, ¿vale? Y la siguiente es X más Y mayor o igual que 40 ya que la palabra al menos simboliza este símbolo que es el mayor o igual. Y esta sería la solución de este problema ya que no te pide nada más, solo te piden las restricciones. Si no, tendríamos que hacer la gráfica y dibujarlo, ¿vale? Pero no es lo que te pide, por lo tanto lo dejaríamos así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!